¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Isabel y hoy... ¿Qué haces así? ¡Es mi canal! ¡Este es mi canal! ¡Hola! ¡No! 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 ¡Yo voy a presentar! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué onda! ¡Ya la conocen! ¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Álvaro y hoy... Bueno, hoy tengo una invitada. Creo que ya la conoce. A ver, preséntate. ¡Ah! ¡Ya! ¡Ella es Laiza! ¿Se acuerdan de Laiza cuando hemos ido a esquiar una vez? La cabeza. Se lastimó su cabeza. ¡Córate su cabeza! Ya, está bien. Vamos a ver si está bien. Hoy vamos a ver. A ver, ¿se acuerdan de la anterior vez? Les he dicho, denle like al video si quieren ver que hagamos el reto de las 10 vueltas. ¡No! Habrá el reto. Hemos dado... Ah, bueno, han dado los likes y todo. Yo les he dicho, ¿sabes qué? Tenemos que ir a hacer el reto de las 10 vueltas. Sí o sí. Tenemos que ir porque han dado like. Y me ha dicho que hay un tifón acá en China. Para los que no saben, averigüen. Hay un tifón. Y bueno, me ha dado miedo. Y le he dicho, ya, no vamos a salir. Pero ve a mi casa y vamos a hacer otra cosa. Los que ya la están siguiendo en Instagram han debido ver. He ido al supermercado y he ido a comprar unas cosas. Acá están mis cosas. Ella también se ha comprado sus cosas. Cada una se ha comprado 6 cosas diferentes. Que yo no sé qué ha comprado. Ella no sabe qué he comprado yo. Pero vamos a hacer el... ¿Qué cosa es? ¿Zeto? No, a ver. Creo que sí. Creo que es Zeto de... ¿Qué tengo en la boca? ¿Qué tengo en mi boca? Creo que es algo así. Ya no sé, en el título voy a averiguar bien. ¿Sabes la regla? ¿Cómo? O sea, tienes que poner... Tienes que taparte los ojos. ¿Te vas a averiguar qué estás poniendo en los ojos? ¿Qué estás poniendo en los ojos? Ya, o sea, sin ver yo, me va a meter cosas en mi boca. Yo tengo que adivinar qué es. Es facilito, es facilito. Cualquiera puede hacer eso. Así que, ya empezaremos de la vez, yo creo, ¿no? He conseguido una cosita para tapar en los ojos. Increíble. Porque he estado viendo uno que otro video. Y ahí se ponían buzos, creo. Y yo dije, ¿qué onda con eso? No, creo que yo... A ver si ven... ¿Qué es? Es algo. Pero dime. No. Primero, espera. Soy alérgico. No. Por si acaso, a maní, a las frutas, a mariscos. No es cierto. A mariscos. Tengo alergia a todo. Ay, ¿para qué están haciendo esto? No me mates. Solo tienes dos oportunidades para adivinar qué es. ¿Dos oportunidades? Sí. Dios mío. Abrir tu boca. No, me da miedo. Abrir tu boca. No, no. Ay, ya fue. No quiero porque me da miedo. Ya, abrí tu boca. No, ya, ya, ya. Tapate la nariz. ¿Pero me está tapando? ¿Ves mi nariz? ¿Se ve mi nariz? ¿Dónde está la cara? No, no. Ahí te lo. Ah. No, no, no. Marca. Ah, roca. Tienes que marcar. ¿Qué es esto? ¿Qué quieres decir? Comida. ¿Tiene algas? No. ¿Cerdo? Sí, pero qué. ¿Cerdo con algas? No, no tiene algas. Ya, ya has perdido. No, ¿por qué? Has dicho algas, cerdo, listo. No sé por tenerla. Ah. ¿Qué? ¿Has atinado en qué? Es haba, sabor a carne de cerdo. ¿Haba, sabor a carne? Ah. Ah. ¿La vas a pedirle a la señorita que se quite los lentes, por favor? ¿Para que pueda ponerle esto? Ya, tienes que invitarme a ver si me lo que está. ¿Para qué comes? Solita te estás haciendo trampa. Voy a empezar siendo bueno. Vas a invitarle esto. No has dicho nada de macán. No has dicho nada que nos mate. Ya. Abrí la boca. No, pero es que estás a favor a esto. Ah, abrí la boca. No, dame agüito. Abrí la boca. No, dame agüito. Abrí la boca. Ah. ¿Por qué estás oliendo? ¿Por qué está oliendo? No. Él me hizo hacer trampa desde un principio. No, no quiero. ¿Por qué no? ¿Qué? Es duro. Veo por qué. Veo. Ah, no, pero... Es rico. No te hagas miedo, es rico. Son palitos de algo. ¿Palitos de qué? Obvio, pero es un palito. Tiene aquí unos palitos. ¿Palitos de qué? ¿De alga? Sí, son palitos de alga. Ahora es esto, que ya ni siquiera se queda esto, pero el galito queda algo. ¿Qué onda? ¿Se has asado lo que sea? Sí, lo que encontraste. No sé cómo dar. Te voy a dar un pedacito, porque también me da miedo. ¿Sabes qué es lo bueno? ¿Qué? Cuando pierdes un sentido, los otros se te desarrollan más. ¿Qué es? A ver. Es tomate. ¿Morde? ¿Morde? ¿No morde? ¿Es picante? No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Morde? No quiero. Eso es tallo. No. Tallo de cactus. Es planta, es una planta. ¿Qué es esto? No sé. No puedo ver, si no te has dado cuenta. ¿Qué? ¿Tallo? No. No, es asqueroso, Dios mío. No quiero tragar esto. No tenemos nada. ¿Es comible? Sí. ¿Quién come esto? Los chinos. ¿Es una sosa? No. No sé qué es, ¿qué es? ¿Es una verdura? No, no puede ser que me hayas dado eso. Dios mío. ¿Me has lavado? No. No puedo morir. ¿Sabes lo que es la salmonellosis? Qué asco. Tampoco estaba tan feo. Es amargo, pero tampoco es horrible. Horrible. Estaba horrible. Ya puedes hablar, es mi turno. Esta vez me vamos a hablar esto. Ya. ¡Mira! ¡Mira! No sabía nada. Si ni siquiera has comido, ¿cómo vas a ver a algo? ¿Cómo me haces comido? No, no me la botes en la boca. Ya, pero morder. No vas a botarme, amigo. Ya. Morder. ¿Casilla? ¿Casilla de qué? Dame, ve. ¿De coco? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Qué? ¿De coco? ¿Por qué de coco? Estoy listo para todo. Primero para tus plantas. Plantas medicinales. Es la única planta que hay. No es. No es. ¿ Cash? Lo que es. ¿Qué? ¿Qué? No te lo pierdas O no Abre tu boca Ya pues esto definitivamente Es un pastelito Dulce Pastelito chino Ay no, es ruso Es ruso, pastelito ruso No, es chino Ve a leer No, es chino Ni siquiera te estas viendo ¿Esto es lluevin? No Es lluevin Que se acaben el festival de la luna De medio otoño Ah no es bien No es lluevin Ah entonces esta bien Listo Aquí, listo Ya pues ahora me toca a mi Vamos a hacer esto Queda asi ¿Pueden creer esto? Ah Es bien rico Abrí la boca Abrí Tienes que abrir grande Y ando un pedacito Ya, de aqui vas morder ¿Que te pasa? Es algo que comen los chinos Vean Que los chinos Que la dan Cuidado pa que muerda Esta un chiquitito Ahí morder ¿Un pollo? Eh... ¿A ver a qué es? Una patita ¿El conejo? Un pollo y nunca probado cosas que no has probado nunca y si me muero quien va a hacer los videos comenten abajo si yo puedo seguir haciendo los videos comenten ahí hashtag queremos a alvaro en alvaro en china o sea tengo una invitada y de una me quita el canal, me quita todo, va a venir a matarme dios mio, ya me quiero comer escuchar escuchar que? escuchar a ah 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 no sabes abrir tu boca ah mira que es eso? no te echo caer es tu piercing es tu lengua nooo si porque es el tio que estaba asi friecito no es mi lengua y habia un metal que es tu puedes meter tu lengua dios mio hemos dicho comprar el supermercado no abri tu boca no ya no quiero no es mi lengua abri tu boca ese es tu piercing si que es? escuchar a o que? si escuchar a acabo de decirte escuchar ah osea casi todo lo que has hecho caer al piso no mentira es agua no es agua no has puesto agua dura y me has dado agua agua dura es hielo no es agua agua asi flemita no es como comer agua no es agua con juguitos de agua si tiene pepita una fruta ah ya se la unica fruta que no tiene sabor a absolutamente nada es la fruta del dragón ah y de como sabes? pues no sabia nada es tomar, comer agua tomar? comer depende lo haces jugo tomas agua mi turno y le voy a dar algo que no vale nada por nada vamos a partir a la hora que les muestre mira tus petas estan en mi mano dios mio mis pepas agua como si fueran mis puños que onda es grande no se que abrí tanto mi boca abrí mas no entra nada mira con pollito no entra nada abrí tu boca eso asi y haces agua no te lo has acabado todito vasos? de que? de pollo no, no de pollo de carne de carne carne de que? caballo? cerdo? si es carne de cerdo ay cuidado estoy ciego con los palitos le vamos a dar palitos? comida china gracias comida china vas a votar abrí grande donde estas? donde estas? donde estas? que es? que es? morde? no, tortita morde? muy pitante? que? ah no me puedo sacar mal que es esto? andamos alla donde? no, mira que haces tu de tomada? ah esta bien tomada que es? moron con que? con picante no, dime que? no, dime que? dice una textura? cebolla? no tomate? ya has perdido por que? porque he dicho cebolla, tomate, moron, tres cosas es una verdura picante no es verdura con vinagre no es verdura es cabeche tampoco un hongo con así hongo me estoy riendo toda la boca imagínate a mi me arde hasta mis ojos esta es ahora lo que va a comer esto no lo adivina jamas y el equipo hombres va a ganar el equipo hombres hashtag siempre ganamos tienes que abrirlo no trata de no hacer charlar porque te vas a ganar mira, mira chica son porotos? no es fruta, verdura es comida todo lo que me has hecho pero no es lo que me has hecho que? porotos ya? me he dicho cerveja la cosa clave no es? no ya ya es suficiente ya es perdido ya es super perdido dime que es haz dos ha salido haz dos haz dos haz dos así vea haz dos vin tiene frijoles tiene tengo manisos tiene bueno el arroz hay dos ti � Morde, 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 morde. Morde. ¿Qué es? No saben. No saben. ¿Tienes carne? ¿De cordero? No. Aunque no, ¿tienes carne de cordero? No de cordero. ¿Cabra? No. ¿Cervo? No. Llama. Un pan. ¿Si? ¿En sentido? ¿De qué? Porque no sabía a nada. Tenía una masita que no sabe a agua. ¿De qué? De carne. ¿De qué? De cabra. No. De cerro. No. De perdido. De cordero. No. De tortuga. No. De sapo. No es de sapo. Al revés. ¿Cómo va a ser Zed, Dios mío? Esa cosa no es... Mostrame. No es de peso. Dios, no puedo creer que esta cosa sea Zed. Está bien rara. ¿Sabía a cordero? Cabra? Perro. No es de fuego. No es de fuego. No. No es de miedo. ¿Qué he comido? ¿Qué me has dado? Pero decía New World. Creo que era peso. Y el último. No pasa, no pasa. Después les voy a explicar bien qué es, porque no lo voy a hacer a notar. ¿Un dulce? No Para nada ¿Por qué me golpeas? ¿Aguien? ¿Qué? ¿Dulce de carne? Estos son unos dulcecitos Bueno, no es dulce, viene como dulce, ¿ven? Por dentro es pues una cosa así, se ve, se ve Es un cubito Que es como los cubitos magi ubican Pero es de carne, es súper deli ¿Saben qué? La cosa está bien oscura aquí adentro Y creo que es porque no he prendido Mi luz Ahí está Dios mío, ahora sí me veo Uy, Dios mío, estoy osible Son las cosas más delis Del mundo, no tienen idea A mí me encanta, me encanta, me encanta Desde que he llegado acá Me encantan estas cositas Nunca he encontrado a nadie que le guste Son a los chinos, a los chinos les encanta Les encanta demasiado A mí me encanta, hola, yo soy nadie Bueno, ¿cómo estás? No le gusta, no le gusta Me gustaste conmigo Es una abradora Y yo me gusta Yo la voy a llevar ¿Y por qué? Porque me gusta No, me gusta a mí No, no, no No puedo invitar Son mis soportes porque no sigan que soy más rápido Entonces para mí me da mi casa Que cuatro, Dios mío Tú tienes tu pepino Ese ácido, feo, dulce Tu cola picante Tu pata Pues ya No, todo lo te invito No, pues no Yo me lo merezco porque yo he ganado Yo he ganado Yo he ganado Yo he ganado Dios mío, yo he ganado ¿Saben qué? Comenten aquí abajo ¿Quién cree que ha ganado de los dos? Obviamente yo ¿Cómo? Así que comenten, Álvaro, tú has ganado Hashtag, Álvaro, eres el mejor Y siempre, siempre, siempre ganas No, no siempre Siempre gano No, debes decir que hay veces que pierdes No, ¿cómo? No No, comenten aquí abajo para que aprenda quién ha ganado Ya O sea, aquí haremos una cosa ¿Qué te parece si el perdedor hace el reto de las dos vueltas solo el próximo fin de semana? O sea, tú O sea, tú vas a ir a dar diez vueltas El perdedor Tú vas a ir a dar Tú 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 Ya saben qué me parece Comenten aquí abajo quién de los dos cree que ha ganado Y el perdedor va a ir a dar el reto de las diez vueltas a esa plaza donde estábamos O sea que ella Así que comenten aquí abajo Comenten Álvaro, eres el mejor Eres súper, 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 súper No, no, no Porque yo he ganado Yo he ganado Voy a estar dando vueltas en la siguiente semana y lo voy a publicar en las redes sociales Voy a publicar cosas mareadas y así vomitando No voy a publicar lo que voy a hacer tú O que voy a estar gritando No, lo voy a publicar posiblemente en Instagram Ay, ¿saben qué? Hablaban de Instagram No olviden seguirme en mis redes sociales Facebook, Instagram Donde siempre estoy activo y siempre estoy publicando Todo, 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 todo Cosas súper interesantes De todo, de todo, de todo, la verdad Y pues cualquier cosa Cualquier pregunta que quieran hacerme Cualquier comentario Cualquier sugerencia Cualquier lo que sea Me contactan por ahí Y pues yo les respondo Les respondo Yo les respondo Porque hartas veces les respondo Así que contáctenme Escríbanme Lo que sea Lo que sea Y desde la siguiente semana Por si acaso Voy a estar enviando saludos Bueno, siempre estoy enviando saludos A los que están compartiendo mis videos en Facebook En la página de Facebook Y bueno, también ellos ya están debido a dar cuenta Cada vez que están compartiendo algo Que me están siguiendo O que le dan like a algo O que comentan O lo que sea Yo siempre estoy entrando a sus perfiles Siempre les estoy dando like Siempre les estoy haciendo de todo Siempre los estoy stalkeando Nada más no poder Porque no hago nada Y me aburro Y así que me dedico a eso Aprovechando eso Quiero enviar un saludo para mi amigo Kevin Kevin desde México Que me olvidaba de enviarte un saludo La anterior semana Perdón, perdón, perdón Pero estaba bien cansado Y aparte estaba apónico Otro saludo para mi amiga Catalina Que también me ha pedido un saludo esta semana Hola, ¿cómo estás? Que si ya no lo has pedido la gente ¿De qué es lo que quieres ser nuestra amiga? Y tengo una amiga Una CCC amiga Que he conocido en Instagram Por la página de Instagram Que es de México Un saludo para vos Que la anterior semana le he escrito a ella Y le ha dicho que un saludo Y que lo que tenga No, dijo que quería ser mi amiga ¿Ah sí? Que quiere A mí también me gustaría ser tu amiga Pero no me ha gustado tu like Tu like para el resto No, estás bien buenísimo 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 me parece Y a este video también A este video también Tienes que darle like Y ponerme a mí Que he ganado Hashtag Alvaro debe ser mejor Hashtag Alvaro nunca pierdas Para que la siguiente semana vaya No, no, no Nada que ver No la escuchen mejor Espero que les haya gustado este video No olviden Eso es todo por el video No, ¿qué estás haciendo? Este es mi canal No, este es mi canal No, no, no No le hagan caso No le hagan caso ¿Saben qué? No le hagan caso Espero que les haya gustado el video No olviden seguirme en redes sociales Y nos vemos La siguiente ocasión Chao Chau 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 Chau